Cada vez más lejos La calle está fría, también el café inútiles Tratar de hablar, no, el cine vacío Tanta soledad, estoy cansada de tanto mirarla, no No me verás, no hay más lugar, yo no te espero, no No me verás, no hay más lugar, yo no te espero, no No me verás, no hay más lugar, yo no te espero, no No me verás, no hay más lugar, yo no te espero, no No voy a estar tan sola, no voy a estar tan sola, no No me verás, no hay más lugar, yo no te espero, no No hay más lugar, yo no me verás, yo no te espero, no No hay más lugar, no me verás, no, ya no te espero, no No hay más lugar, yo no te espero, no No hay más lugar, yo no te espero, no te espero, no